Podría ser el principio del final, de todo. 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 ¡Gracias! 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 Y ese fue el último. Has sellado el destino de la tribu y el árbol. Hora de la fase final. Tienes tu destino. Síguelo hasta Caduco. Nunca le habló a nadie sobre qué hay que hacer después, pero seguro que te implica. Sigue siendo fiel a tu persona y respeta a los demás cuando puedas. Te has convertido en su orgullo y en la luz que guía a nuestra tribu. Es hora de volver al árbol por última vez. Ha aprendido que has descubierto y activado el último arca. ¡Qué emocionante! ¿Estás seguro de que esa es la única palabra que vale? Ahora que el mundo va a seguir en pie, imagina cuántas de sus cosas se pueden ver desde el arca. Has luchado con Ainco por el mundo. Siempre podrás sentir orgullo por esa hazaña. Se pregunta si por casualidad te queda algún espacio libre para compañeros de viaje en ese arca tuya. Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si quieres ofrecerlo como muestra de tu... ¿Por qué? Tú... Si queréis ir... Pero, ¿sabes? Casi no puede hablar. Está eufórico por unirse a tu viaje. A conquistar los cielos y más allá. ¡Gamuga! Wizz sabe que hablar contigo es como siempre. Juliana. Dice que te da la bienvenida de nuevo. Y ya está. T 여덿 del casino. ¿Tienes que alcanzaremos a tu viaje? No. 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 ¡Gamuga! No. 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 ¡Gamuga! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.